Me da mucho gusto venir aquí, fíjense cómo se llama el programa que arrancamos hoy, de 228 millones. Se llama Obras Son Amores, y por eso hoy le decimos a la Universidad de Guadalajara que nunca la vamos a dejar sola, que le vamos a apoyar como institución siempre. Creo que es una gran oportunidad para los estudiantes, yo como alguien que vive en esta zona me facilita bastante saber que tengo una oportunidad para asistir a la preparatoria que sea más cercana. En esta preparatoria veo muchas oportunidades de estudio para más jóvenes. Y es bueno que existan más prepas cerca de nuestro entorno porque nos ayudan también a nosotros y a nuestros padres. Y el día de hoy, como lo comprometiste y como también el gobierno de Tlajumulco ha estado trabajando por la educación de los jóvenes, nosotros donamos este terreno para la Universidad de Guadalajara para que se construya aquí la preparatoria más grande del estado de Jalisco. Y aquí arranca un gran proyecto que nos va a permitir transformar su infraestructura y construir un mejor futuro para todos. Muchas gracias, que viva la UDG, que viva Tlajumulco y que viva Jalisco.